bueno pues el día de hoy estamos aquí porque este que ahorita que venga la maría les explicamos cómo está el asunto verdad yo sé que este cómo se llama porque bueno pues el día de hoy mucha está aquí estaba todo el grupo pero yo decidí que se fueran bastantes porque la verdad que no cabemos todos aquí vamos a estar más amontonados de los que ya estamos porque ya están todavía jéssica y huicho toda chuela si no pudo venir bueno pues les explicamos este maría es un poquito más cerca de fabi es que él eso es exactamente este bueno pues resulta que maría pues ya como ustedes vieron me ha tenido algunos inconvenientes con tachuelas verdad pero obviamente no están peleando en ahorita ahorita porque si baja va pero este algo de lo que siempre hablan verdad o discuten por decir así es porque maría aunque si sabe cocinar tampoco es que sepa cocinar pública que chef vamos a entender entonces maría sabe hacer un huevo sabe hacer carnita asada y todo lo básico lo esencial ajá le hizo un bistec la otra vez al tachuelo entonces el día de hoy maría quería aprender cómo se hace por ejemplo unas comidas pues por ejemplo el guisao el caldo de res y todo eso ya la maría ha visto cómo se hace pero no 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 ha cocinado ella sola para entender entonces ahorita ya que nosotros vamos a cocinar aquí en casa un caldo de como un guisado de re de 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 pollo ajá haganle cuentas que es casi lo mismo va simplemente que cambia el pollo ajá lo un la maría correcta si cambia sabor si obviamente si este de pollo no tiene el mismo sabor que de carne ah pues obviamente porque es pollo y pollo y res este guisado sale con menos sabor ah si sale con menos sabor obviamente es mejor el res siempre siempre no importa a donde vayan o que vayan a hacer es mejor la carnita que el pollo a la maría no le gusta la carne no le gusta la carne ese día que hicieron mis saberes a las barranquines de hoy ajá a mi ley por qué no ni la lloraba lo de eso con razón cuando andamos allá en la despensa que quería llevar esas verduras que son esas verduras si iba a agarrar de esas berenjenas ella quiere ser vegetariano una berenjenota estaba agarrando así será que rica eso le encanta ay tranquilo no no pero yo estaba hablando en serio no sé si viste tu Javi cuando me estaba diciendo y esos que son tal vez cuando andaba paseando al Jaden es que el Jaden me estaba diciendo esos son berenjenas esos son berenjenas le digo yo mi huevo yo le digo a la maría esos son berenjenas mi huevo así como quien dice como que chingando la historia no en serio le digo son berenjenas así se llama uno cuando dice refiere a esa cosa también dice berenjena pero o sea realmente esa cosa si se llama berenjena y que sabor tiene la verdad yo nunca ah bien probé una de la berenjena en maría roja sabe bueno pues entonces ahorita maría va a aprender con fabi a hacer un un guisado y si dejamos que no vamos a dejar que lo haga maría por completo porque ya sabe está bien déjale check no es que dicen de que eso este se corta también no si se cortan los tomates o la cebolla no 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 la leche tal vez se corta no la leche si se le cuaja no 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 se corta ni nada lo único es que sale raro pero para eso si sale raro se dice francés por eso ahorita este la maría pues va a saber va a aprender algunas cositas verdad no es que fabi sea una maestra de la cocina pero sabe por el tiempo pues que fabi lleva juntada conmigo y que le ha tenido que ah bueno que mamá de vez en cuando también le ha enseñado algunas cositas a a a fabi verdad o sea que o sea que mi mamá siempre ha sido bastante mi mamá y fabi han sido bastante colaboradoras o sea como quien dice se apoyan pues bueno hombre que yo le pregunto a ella si algo que yo no se o bueno yo tantear no puedo todavía no puedo cuando es una comida grande este yo digo doña a ver si cuanto le he hecho a usted porque yo no se tantear tal vez le voy a echar una libra de tomate a 5 libras de carne y esto lo vamos a hacer bueno empezamos pues empieza a explicar que vamos a hacer vamos a partir el pollo ah vamos a partir el pollo vamos bueno pues este ahorita ahorita vamos a comprobar si maría sabe destazar pollo porque no es lo mismo decir si se a comparación de que de que si sabe o no porque como yo casi no cocino pollo verdad no solo carne dice que cosa es no o sea huevo huevo porque tampoco carne mira te voy a chocar pero es mas raro que cocine pollo yessica sabe coser mas que la maría si ve esta verdad que se lleve la yessica como mujer va a tener que pagarle sirvienta yessica digame una cosa que 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 siente usted no siente que Lola le este bajando a fútbol si no cuando yo estoy así los estamos dos empieza a decir que ella quiere a fútbol y empieza a molestar a los dos los empieza a molestar a usted a los dos mejor dicho pero no tienes nada que permite nada un tono jajaja 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 ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va dice dale pues maría usted me chile tu no hay seguridad ah no por mi esto me he jajaja jajaja bueno al menos la pierna de pollo si la sabe partir el natural o sea el culo jajaja parte la pechuga pásalo no pásalo pásalo pues de 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 partir pollo si de partir pollo si se puede porque eso si lo ha hecho la maría lo que no ha hecho son comidas complejas lo lo mas lo mas complicado que yo he visto cocinar la maría es el bistec jajaja no de veras no o que otra cosa no se si cuando esta ahi solo cuando la chela han hecho otra cosa pero yo lo mas complicado que he visto jajaja jajaja oye lo mas complicado que es Yo estoy hablando de la comida Es cierto El hecho me está Me está Ahí está Pasando la prueba Debajo el agua Es prueba, verdad Yo les voy a decir una cosa Yo les voy a decir una cosa Por ejemplo, María puede practicar Cuando ella quiera en su casa El problema es que si le sale mal Tiene que desperdiciar el pollo O lo que sea que vaya a cocinar Cambio ahorita, pues aquí con la ayuda de Javi No se desperdicia en nada Y aparte pues no lo está comprando la María Simplemente que Ahorita vamos a ver Que tal ella Si puede o no puede Bueno pues Ya, bueno María si sabe partir el pollo Me sorprende María Así fuera el paja Me sorprende Porque yo dije No sabe hacer nada Pero si sabe por lo menos partir el pollo Mira Mira Ahorita El segundo paso Para el guisado Para el guisado Para el guisado de pollo El chile guate Chile dulce Se le va a echar también un diente de agua Entero ¿Cómo calculas el agua? Porque ese es un problema Cuando uno va a cocinar Porque uno no sabe Cuánta agua hay que echarle O qué cosa Ahí salta un poquito Mire pues nada Solo con no hacer ni lleno Ni muy bajo A la mitad Por ahora Si el tomate está así Como por aquí Usted Como que cubra Un poquito Así como Que no pase Porque si no Mucha agua Bota En cambio ahí va a estar como a la A la mitad de las verduras Digamos Un poquito más De la mitad de las verduras Que todavía queda un poquito así Que con el vapor Se terminen de cocer los demás Porque si no Junta mucha agua Y todo el sabor del tomate Y todo eso queda en el agua Entonces con esa agua Se puede ser el ajo Si Si porque no tiene que ser un caldo Sino que un Como Como algo espeso Y otra cosa No le tiene que tener asquito ¿Dónde va a partir? Allá ¿No lo tiene que pelar? No ¿A la mitad así O era la otra mitad? Así ¿Sí? Así como iba Así está bien ¿Qué? Pues la María como que Como que ha jalado la María María Juana Ya no va a ser María Juana La María Antonia ¿Por qué? Aquí se va a basura Van a decir Marihuao Yo por eso Andaba buscando No es basura Pero Una vuelta Déjala Déjala caer la mitad Qué rico No me dan ganas de comer Me lo entero Me gusta Guácalas 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 ¿Así? 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 ¿Ah? ¿Te gusta la cebolla? Ah, sí Dicen, dicen que Ajá Dicen que Pero no Bien Siento que no Los hijos No se van a la María Va Bueno El cuello Tráigalo No Dicen que La cebolla O sea Aquí Aquí Por aquí Dicen que La cebolla Este Hace pues Que un hombre Pues Se le pare La Espada Este Por comer Mucha cebolla Y en cuanto a mujeres También dicen Lo mismo Pero Este Es algo que dicen No es algo que yo crea Sino que así lo dice la gente Va ¿Vay con el pollo? Para hacer guisado ¿Qué hay que hacer? Fréndala Este ¿Cuál es? Esta Dele 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 Ya Hay algo que Que hace mucha gente Por si acaso ¿Verdad? Y es Echar el pollo Así En el ¿Cómo se llama? Hay personas Que les gustan O sea Ellos sienten Que a la hora De echarlo así Y no freírlo Pierde el sabor A la hora de freírlo Pierde el sabor Como que ya le cambia Pero En el gusto De nosotros Cuando nosotros Primero freímos Ya sea la carne Para guisado O sea la carne O eso Bueno la carne Sin aceite Ahora eso Si le echamos Un poco de aceite Y se le echa Un poco de aceite Cuando esté Medio sofrito Porque no tiene que estar Como bien cocido Si no está Medio sofrito Entonces ya le dejamos Caer Lo que está aquí Cociendo Se ve Licuado Ajá Licuado Bien licuado Pero si usted quiere O sea Si le gusta así No lo fríe Ajá Solo espera Que ya esté Eso Listo Solo que Hágale cuenta Si ya en medio He visto Que cuando ya está Más o menos Escocido El recado De eso Le deja caer El pollo Pero frío Frito No Sin freír El pollo En la casa De mi papá Ustedes Si así Por ejemplo No lo freían Bien Ajá Si Lo freían Primero Después le van a caer El recado Vaya está Entonces Y hasta que punto Se fría El pollo Ahorita le vamos a mostrar A qué punto Porque no le puede decir Ah Ahorita Y el puero fruo Le vamos a mostrar Que cuando ya esté Por el momento Solo que se consuma El agua Ajá Y ya después Le echamos Un poco De aceite Así No mucho Pero no como para freír Puedo tampoco O sea Un toquecito Ya Un toquecito